De Latinos al Día La innovación forma parte del secreto del éxito de De Latinos al Día. El constante cambio en materia creativa nos ha permitido mantenernos al aire por estos 10 años. Abrimos la bóveda de los recuerdos de nuestro programa porque desde su inicio el programa ha salido de sus estudios para mostrar las maravillas de la zona. Hoy en nuestra bóveda queremos mostrarles cuatro momentos que han marcado a nuestro equipo y también a nuestros televidentes. En sus primeros años el programa se transmitió, por ejemplo, desde el bello Hyatt Regency Coconut Point Resort a Nespa en Estero. Ese, allí lo están viendo en estos momentos, es el primer recuerdo en nuestra bóveda del día de hoy. Y el primer recuerdo que tenemos de haber hecho un programa de televisión fuera, es decir, en locación o en exteriores. Y ese programa yo no lo produje, así que cuéntame. Bueno, te cuento que fue un programa lindísimo, muy agotador. Ya yo estaba en cinta, estaba en la espera de mi segundo hijo Daniel. Y comenzamos a hacer el programa con diferentes segmentos, es decir, nos fuimos a visitar un poco un resort que en esos momentos acababa de pasar los avatares del 2001 y de toda la tragedia que sucedió alrededor de esto. Y este fue uno de los hoteles más afectados. Así que allí, por ejemplo, estamos viendo cuando estábamos haciendo el segmento del Chef, donde, que es uno de los hoteles que se llama Tampa Bay. ¡Ay, caramba! Donde, entonces, hicimos el segmento. El Puma y Raúl Vasco allí. Bueno, allí está el Puma, que no tenía tantas canas, bueno, todavía se pintaba el cabello. Y también Raúl Di Blasio, esa fue una de nuestras primeras entrevistas también con artistas muy reconocidos. ¿Y salieron en ese programa? Y salieron en ese programa. ¿Y esto qué fue? ¡Ay, caramba! Yo esto tampoco lo había visto. ¡Los glamour shots! Bueno, esto fue, yo creo que la primera sesión de fotografías que hicimos para de latinos. Esa fue la primerita sesión de fotos. ¡Ay, ay, ay! Bueno. Y bueno, está locutado. Ajá. Ah, mire usted. Bueno, ahí tenemos la imagen del primer programa. Entonces, usted fue transmitido en exteriores. Yo no hablo mucho porque yo no existía. Tú quieres ver, sí, tú quieres ver. Yo más bien estoy alimentándome de la historia, pero yo sí le cuento en el que yo sí estaba. Bueno, resulta ser que fue el 28 de julio del 2006 cuando en el condado Collier se abrieron las puertas de un complejo recreativo para beneficio de los residentes de esta zona y de todos en general. Eso motivó que nuestras cámaras llegaran hasta ese lugar. Fue allí entonces cuando presentamos al programa desde el Sun and Fun Lagoon en esa locación en el 2006. Esto fue el 28 de julio cuando llegamos hasta el Parque de Agua en el North Collier Regional Park. No puedo creer que hacen tantos años ya. Ay, yo tampoco. No puedo creer que sean tantos kilos de más. Tantos kilos de más, tanto pelo de más también. Carlos, hace seis años. Una hora de diversión y bueno, condujimos ese programa en aquella oportunidad con Martín y Castro cuando él formaba parte de nuestro equipo de producción. Y gracias a todo el personal de Latinos al Día que formó parte de ese proyecto. Recuerdo mucho a Fausto Calispa que nos ayudó muchísimo con las cámaras. A Pepe que también formaba parte de nuestro equipo en aquella época. En fin, todo el despliegue técnico que hicimos para poder concretar ese sueño de transmitir desde el Sun and Fun Lagoon que estaba recién inaugurado en el 2006. Eso parece que fue ayer. Me ha pasado ya seis años. Parece que fue ayer. Pero luego hicimos otro. Volvimos. Ok, nosotros regresamos. Es que nos gustó. Lo del parque de agua siempre ha sido paseo obligado en producciones de Latinos al Día. En marzo del 2009, también a tres cámaras y con otro gran despliegue técnico, repetimos la ocasión para mostrarles a los residentes en esa oportunidad las maravillas del North Collier Regional Park. Ya no exclusivamente del Sun and Fun Lagoon, sino que recuerdo que recorrimos todas las instalaciones, mostramos la reserva natural que había allí. También recuerdo que mostramos las canchas deportivas en donde se cumplen diferentes torneos en los cuales participan muchísimos hispanos en el suroeste de la Florida. Allí habías comido menos. Ya ahí estabas fit. Ya estaba en el gimnasio. ¿Y el cabello? A los 30, ahí va, ahí va. No me lo espantes. Ay, no. Ya me has espantado suficiente. Déjamelo ahí tranquilo. Sí, Carlos. Allí tenía, allí tenía. Bueno, pero la verdad que la pasamos bien. Siempre la pasamos bien cuando vamos al Sun and Fun Lagoon. Me acuerdo que ese día hubo un clima que nos ayudó muchísimo también y la luz estaba como que un poco nublada, así que fue perfecto. Pero el espíritu ecológico también formó parte de nuestra parte en The Latinos al Día. Pero vamos a mirar allí, 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 allí. ¡Mira, Joel! ¡También Lázaro! Y no nos metimos al agua porque Mayela no quería. No, por el pelo. Poco ahí nomás. La idea era que nos fuéramos de Chapuzón a las piscinas, pero no. Ay, bueno, pero hablando de la ecología, nosotros también, como siempre comprometidos con todos los sitios turísticos en el suroeste de la Florida, decidimos irnos hasta el Jardín Botánico de Naples. Allí también mostramos el recién inaugurado espacio con los bellos jardines y zonas recreativas que ofrece para todos en la comunidad. ¡Allí sí había calor! El 21 de abril del 2010, para celebrar el Día de la Tierra, llegamos entonces hasta el Jardín Botánico con todos sus bellos jardines. El Jardín del Caribe, el Jardín de Brasil, el Jardín Ecológico, en fin, ellos tienen una infinidad de espacios y nosotros, como siempre, convirtiéndonos en esa ventana, para mostrarle a los televidentes en español de las maravillas del suroeste de la Florida. Y lo lindo fue que lo decidimos hacer para celebrar, por supuesto, el Mes de la Tierra, el Día de la Tierra, así que fue muy, muy lindo. Una experiencia espectacular donde pudimos mostrar todas las maravillas. El mariposario, cuando mariposa volaba con nosotros también, ella nos llevó un recorrido por el mariposario que forma parte de ese parque natural. Así es. Y recientemente, le dijimos que eran cuatro, ya vamos por tres, recientemente, el mes pasado, en febrero, llevamos a todo nuestro equipo de producción al Museo de Niños Golizano de la Ciudad de Neipos. Nos divertimos y la pasamos de maravilla allí también, como parte del programa, y mostrando, entonces, ese nuevo espacio recreacional para el suroeste de la Florida. Pero, ¿sabes lo que más hemos aprendido de hacer estos programas en exteriores, en locaciones, que llevan mucha preproducción y mucha logística? Es que cada día los hacemos más rápido. Y este fue uno de ellos, donde, así como que nos fuimos sin ningún tipo de dolor, y fue maravilloso poder entonces compartir y estar dentro de ese museo antes de que se abriera. Así que les agradecemos nuevamente a todos aquellos entes comunitarios que nos han abierto sus puertas para que de latinos al día, durante 10 años, haya visitado cada uno de estos lugares donde se han involucrado con la comunidad. Y nosotros hemos querido mostrar que la comunidad latina es sumamente importante y que ellos necesitan de nosotros para seguir creciendo. Y el agradecimiento más grande para nuestro equipo técnico por permitirnos llegar hasta esos lugares y hacerlo con la calidad y perfección que es característica de nuestro programa. Que si nos divertimos... Nos vamos por el día de hoy. Así es, como siempre, vayan con Dios. Pero regresen. Aquí los estaremos esperando. Recuerden llamar. Las líneas están abiertas para que participen y se lleven todos los premios de este décimo aniversario. Te doy una pista de la semana de la bóveda de los cumpleaños. ¡Alista el pañuelo! ¡Alista el pañuelo! Y nos vamos con el segmento de Glamour de Mayela y su primer photoshoot. Años aquellos. Ríete, ríete. Diez años atrás fue esto. Diviértanse. Ojo con la pulsera roja. ¡Gracias!